Te mostramos las novedades o productos mejorados de Mercadona como la crema de queso viejo o la crema de queso brie con trufa 1.49 También tenéis el bloc de foie gras de pato martico a 4.25 la pizza calzone de escamón cocido y queso el postre de caramelo hacendado, fijaos También llega el ravioli fresco de espinacas, brocoli y aceitunas a 1.98 o la pizza de barbacoa hacendado a 2.20 La pizza de masa fina, también la pechuga de pollo natural que ya enseñamos La masa de pizza sin gluten a 2.40 El queso mascarpona a 2.90 La pizza de masa fina caprese a 2.20 También tenéis el queso de cabra con miel y almendras a 2.50 El sucedáneo de caviar rojo a 1.85 El queso de cabra rulito con trufa a 2.60 El queso brie con arándanos a 2.00 Los caprichos de queso con membrillo a 1.50 O el queso brie con trufa castello a 2.10 También nos traen esta delicia de queso relleno de mermelada El paté de vino de Oporto O el foie gras entero así en martico También tenemos pollo relleno con jamón serrano y queso de la caloteña O también vieira a la gallega de la marca Hacendado Aceite de oliva virgen extra picual de la casa Juncal También nos traen maizoul para hombre y para mujer a 12 euros Neceser variados, ruta 66 de cebra La paleta Cosmic Pestañas postiza con eyeliner negro adhesivo Pinta labios cremoso de frambuesa o el nude El violeta Lote infantil de Marvel de Spiderman El lote de hombre como tú de fuerza Vectores de oído de espuma a 1.50 Que trae 4 Bolsa de basura mini de 5 litros a 1 euro Velas como veis a 1.05 Lado grande a 49 euros la caja de 1 kilo Dinero a 54.95 Millos de pollo la bandeja de 500 a 4.60 Tragato a 3.50 Pollitos glaseados a 1.80 Gorro de ducha de Lee Plus a 2.50 Pastelito rollito con sabor nata a 0.38 Y por último los cereales con 0% azúcar añadido a 1.05 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!